Bueno pues aquí estamos para hacer otro review más para miraloquetengo.com En esta ocasión tenemos el review, unboxing y botones para el modelo que tienes en pantalla que es el Lenovo A850 Plus Recordaros antes de nada que este teléfono y otros muchos más los puedes encontrar en miraloquetengo.com Ahí los puedes comprar inclusive Y ya sabes que los gastos de envío son totalmente gratuitos Se vende solamente a toda la zona española Ya sea Islas Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y evidentemente la península ibérica No se vende a ningún otro país excepto me parece, según me informaron, a Portugal A Portugal sí que creo que lo que venden estos teléfonos Mira lo que tengo hace ventas en Portugal también, creo, recordad Si no, cogéis el teléfono de Mira lo que tengo, llamáis o le dejáis un correo electrónico En su página web que es www.miraloquetengo.com Ahí encontraréis contacto ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a explicar de qué trata este review, unboxing y botones Mirad, lo primero va a ser de escribiros lo que tiene la caja Cómo viene la caja, el contenido Y después explicaros para qué sirve cada botoncito Cómo se quita la tapa trasera, la batería Dónde se meten las tarjetas SIM La micro SD y todas esas pijaditas Bien, vamos a empezar quitando esto Aquí tenéis el teléfono, un teléfono bastante chulo Vamos a quitarlo Y aquí tenemos la cajita Esta es la cajita, como veis, Lenovo A850 Bueno, aquí pone la pegatina de black porque es el color negro Ya sabéis que hay varios colores No sé si mira lo que tengo, tendrá varios colores Por lo menos el negro es el que me han mandado a mí Mira lo que tengo Esta es la cajita, como veis Bien, bien, bien Bueno, una vez que abrimos la caja Bueno, pues nos encontraremos con el teléfono Cuyo teléfono ya está afuera, evidentemente Aquí viene su bolsita con sus burbujitas para protegerlo Si quitamos esto de aquí, pues Tenemos un manual de usuario dentro Totalmente en chino En mi caso es en chino No sé cómo será el puesto, no lo voy a enseñar Porque bueno, aquí viene lo de la garantía Las chorraditas estas y todo eso Pero todo en chino, eh Ya veis, todo en chino Dentro tenemos unos auriculares Manos libres De 3,5 milímetros Como veis, la clavija ¿De acuerdo? Auriculares Tenemos el cable USB Con su mini USB estándar Y aquí tenemos el cable USB Para el ordenador, portátil, tableta Bueno, tableta no Perdón, ordenador o portátil O para cargarlo, evidentemente Aquí tenemos su cargador Entonces lo que tiene el contenido No tiene mucho más Aquí tendríamos el cargador Este sería su cargador ¿Vale? Se conectaría ahí Y esto se conecta a la pared Este es el chino Pero en este caso, pues Viene con su adaptador Aquí tenemos el adaptador Para el europeo ¿De acuerdo? Se conecta así Y ahí tenéis el cargador Bien No hay mucho más que enseñaros Porque esto es lo único Que trae el teléfono Así que vamos a poner otra vez Todo en su sitio Esto por aquí Esto por allá Ponemos esta tapadera Que no se salgan las instrucciones Que se nos quiere escapar Lo metemos ahí Pim pam pum Bueno, ya luego lo pondré mejor yo Y cerramos la cajita ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos Vamos a dejarlo aquí Y ahora vámonos con el telefonito Bien Aquí tenemos el teléfono Mirad Es un teléfono con 5,5 pulgadas Ya lo sabéis La pantalla Vamos a empezar pues por delante Mirad Aquí tenemos los botones capacitivos Capacitivos son Que son táctiles Capacitivos Pero funcionan cuando el teléfono Está encendido Y son táctiles ¿Vale? Este sería el botón de retorno Este sería el botón de inicio Y este sería el botón de menú ¿De acuerdo? En el lateral derecho Pues tendríamos el botón de apagado aquí ¿Lo veis? Aquí tendríamos los botones de volumen más Y volumen menos Debajo tendríamos el orificio ¿Lo veis? Ahí el agujerito Bueno, ahí, ahí, aquí Lo tenéis Lo tenemos ahí El de... El micrófono En la parte de arriba Tendríamos la entrada para los auriculares Manos libres de 3,5 milímetros Y la entrada para el mini USB estándar Por el lateral izquierdo No tendríamos nada Y por detrás Pues tendríamos la cámara De 5,5 pulgadas Digo 5,5 pulgadas Digo 5 megapíxeles Perdón Como tengo la cabeza yo hoy Aquí tendríamos el LED Flash Bastante bueno Y aquí tendríamos pues el altavoz ¿No? Ahí es donde tenemos el orificio para los altavoces No tiene nada más Y para abrir y desmontar la tapadera Nos tendríamos que ir a la parte de abajo Si le damos la vuelta al teléfono Sería la parte izquierda ¿Vale? Si estamos delante Pues sería la parte derecha En la parte izquierda Mirándolo por detrás Tendríamos aquí un orificio ¿Lo veis? Hay una rajita Bien Pues ahí metemos la uñita Y le pegamos el tirón Yo recomiendo abrirlo así ¿Lo veis? Y poner siempre aquí un dedito Pegamos el tirón El dedito es para que no tire del todo ¿Vale? Entonces lo vamos quitando poquito a poquito Bien Una vez quitado Pues aquí tenemos el teléfono Aquí tendríamos la tarjeta SIM número 1 Esta sería la tarjeta SIM número 2 Y aquí tendríamos la micro SD Como veis yo ya tengo una tarjeta SIM metida En la SIM número 1 Y una micro SD Esta sería la batería Los contactos siempre así Ya lo veis Tiene que quedar hacia aquí Más menos y tal y que cual Aquí tendríamos el número de serie de la batería El data de la fecha que se fabricó la batería ¿Vale? Y aquí tendríamos pues los miliamperios 2500 miliamperios No os voy a quitar la batería La batería ya sabéis que se quita aquí Aquí le pegamos un tiróncito Si no tenéis uñas pues una tarjeta de crédito La esquinita Y le pegamos el tirón Y sale para afuera ¿Para montarlo? Pues exactamente lo mismo Que hemos hecho para desmontarlo Pero vamos a colocarlo Lo presentamos Esto se llama presentar la tapadera en su sitio No lo apretamos Si lo hemos abierto de abajo hacia arriba Pues yo siempre recomiendo cerrarlo de arriba hacia abajo ¿Vale? Vamos apretando así Hasta que ya no suena más Clac-clac como las palomitas Bien pues nada Pues este ha sido este review, unboxing y botones Para el teléfono Lenovo A850 Plus Recordaros que este teléfono y otros muchos más Los podéis encontrar en miradolquetengo.com Ya sabéis que los gastos de envío son totalmente gratuitos Y entre 24 y 72 horas lo tendréis en vuestro domicilio totalmente gratis ¿Vale? Lo dicho Un saludito Y nos vemos en otro review más Chao Chao Chao